Gabriel Soto usaría ley limpia para encerrar al que difundió video íntimo. Abogado del actor pide que no se olvide que también los hombres pueden ser violados en su intimidad. La ley limpia, que castiga penalmente a todo aquel que difunda imágenes íntimas sin consentimiento de la persona que en ellas aparece, está siendo analizada por los abogados de Gabriel Soto. La semana pasada se filtró un video del actor de Mi marido tiene familia y soltero con hijas en actitud comprometedora y que rápidamente se viralizó. No voy a hablar mucho del tema, lo uncio que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años, dijo Soto en un video. La ley limpia, que tuvo como reízo un video sexual no autorizado por una chica en Puebla en 2014, contempla penas de hasta seis años de prisión. Gustavo Herrera, abogado de Soto, indicó a un semanario que en el Senado de la República se está trabajando para dejar claro el delito en el Código Penal Federal. Y apuntó que aunque el proteger a la mujer es el motor de la ley, no se debe olvidar de los hombres. Hasta ahora la violencia digital es considerada toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnología de información. Geraldine Bazán, exesposa de Soto y madre de sus hijos, indicó al programa televisivo Suelta la Sopa, que el video era bastante vergonzoso para él y las niñas. Sobre los hechos han habido varias reacciones alusivas, unas series, otras en broma, como la de Eugenio Derbez, quien el sábado aceptó que había un video de él tocándose, robado de sus archivos. Ese día colgó en sus redes sociales un video en el que el comediante tocaba una puerta y, del otro lado, él mismo se respondía. Gracias por ver el video.